Contribuir con ambientes saludables y al bienestar de más de 73.000 nicaragüenses de 121 municipios de Nicaragua es el objetivo del Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual presenta un avance del 59%, logrando mejorar la calidad de vida de 94 comunidades que ahora cuentan con servicios ininterrumpidos. Recientemente, un equipo del BESIE en Nicaragua visitó a las comunidades beneficiadas como Sinaí, El Delirio, Los Corrales, La Cañada y Agua Fría en el municipio Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa, para conocer los avances de las obras relacionadas con la instalación de líneas de conducción y distribución de los servicios de agua potable, el rediseño de un nuevo pozo en la zona y la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, así como la instalación de soluciones de saneamiento en las viviendas rurales. Mediante el Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento a nivel nacional, se prevé generar 4.000 empleos directos en los sitios donde se desarrollan las obras. Además, se beneficia a familias de los municipios de los departamentos de Estelí, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, Masaya, Carasto, Granada, Rivas, Boaco, Chontales, Matagalpa, Ginotega, Río San Juan y el municipio de Guaspán, en la Costa Caribe Norte, donde una vez finalicen las obras, tendrán considerables mejoras en la calidad y cantidad de agua para el consumo, así como en la disposición de flujos residuales, ya que la iniciativa incluye obras de construcción, rehabilitación y habilitación de los sistemas de agua y saneamiento e instalación de nuevos equipos en los sistemas de abastecimiento. El financiamiento del BESIE para las obras es de 30 millones de dólares. Cuenta con la participación activa de las alcaldías municipales, pobladores de las comunidades y es ejecutado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.